¿Qué pasa con la familia de Canaño de Libertad? Gustavo Yankelevich Adrián Suárez Pepe Monge Marcelo Tinelli Paso No sé quién es No sé El Padre del Sol, no sé Antonio Vasaya, la abuela El de los tres chiflados Larry Esparando a Simón ¿No? No Pasa, no la conozco Ay, Wendy, no ¿Cómo le dicen? A la que... Bueno ¿Quién es esa? Sin hablando Susana Jiménez La reina La mejor Olmedo Olmedo Eh... Eh... Ah, ¿quién vas a hacer andando? Porque... A todos Hernán Caire, uno está ahí ¿Quién está ahí? Jardo Román ¿Venían a Bloom? No sé No, no No veo El gordo este Pero... Porcel, no 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 me acuerdo Quién es No, la verdad que no El señor S murió Estuvo en Telefe ¿Mirte alegra? Ah, de pedo Mirta Leira El gato Es un gato ahí Ese sí era, amiguito No, no sé quién es No, no sé Eh... Nacholito En otro loreiro Dominica Brava Armando Andrés Y Luisa Culió Andrea del Boca Y el padre Hernando Andrés Y... Cristina Aero Jaime Sankilevich Sí Bueno, en algunas no No, no, no No No, no 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 Noel